Bueno, pues, va a empezar estos cuartos de final. No sé si podemos tener sonido del campo. ¿Qué tiene que estar pensando Gerard ahora mismo? Que está con una cuajada increíble. Escúchame, va a marcar… No es coña, va a marcar tres o cuatro goles. ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Te empezamos, el Ibañéfico! Lo ponemos a pulmón, en batalla completa. Ahí está. Óscar de árbitro con Gerard Piqué comiendo chicle. Mirada chulés. Sí, sí, cómo le gusta. Es el último, eh. Le están pidiendo flashbacks. A ver, Gerard, muchos años en el Barça, no podía ponerse el último por lo que fuese. Ahora ya… Mario contra Adri. ¿Y luego quién sale? Mario… No lo sé. Es igual, ya. Tres, dos, uno… Semáforo. Semáforo. Va, 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 que empieza. Empieza. Pa, 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 pa. Tresquio está preparado, eh. ¡Vamos, Mario, va! ¡Vamos, Adri, va! ¡Oh, qué arranque! Mario va… Es que es baja de la jaula. Sí, sí. Rápido. Ahí va. ¿Va hacia atrás? Facilito, sí. ¿Mario? ¿Pero qué es eso? ¡La samba, la samba! ¡Ahí va! ¡Ojo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué grande, Adri! Y recupera el balón. En este momento… Es para… Posesión del campo. Exacto. Perfecto. Ahí va, Adri, contra el escotadillo y Mario. Carrera lenta de momento de Adrián. Aquí se la pierde, esa es una aliada. Conduciendo con el empeine. Conduce Adrián. Amaga. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Adrián, Adrián! ¡Qué grande, pégale! ¡Adrián, púf! ¡Ay va, contraataque! Mario no lo ve claro. Sí, 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 sí. Mario no lo ve claro. Ha parado yo, Beti. Mario se da la vuelta. Ojo, hay campo atrás, eh. Hay campo atrás. Mario quiere arrancar. Mario busca… ¡Ay va, qué bien! Se va Mario. ¡Ay, se lo ha robado! ¡Cuidado! No tiene velocidad, ¿no? No, no. Parece que va… 30 de ritmo. Está guardándole la fuerza. ¡Vamos, Adri! ¡Ahhh! Están muertos. Ninguno puede salir a la contra, eh. Es increíble. Es que piensa que el Ascendente… Vamos ya por los dos. Mira, mira. ¡Armisticio! ¡Armisticio! Entra Fran Luque y Tresco. Fran Luque y Tresco. Nuestra cámara creo que debería ir arriba a la derecha, si no me equivoco. Si puede, realización. Ahí arriba a la derecha es el partido de la Kings League, ¿no? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Salí, Beti! ¡Oh! Buen tiro, eh. Le pega arriba, le pegó arriba. Buen tiro, le ha pegado fuerte. Sí, sí, sí. El chaval sabe cosas. No, Beti… Lo más importante, acabar jugada. Exacto. Porque si no te encuentras… Aquí pierdes un balonete y te marcan de portero a portero. Sean Ramos es, ¿verdad? El portero del Barrio ahora mismo. Se le pega, eh. Este le pega. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Qué paradón! Bien Jovetic con los pies, eh. La ha sacado como ha podido. ¡Eeeeh! ¡No! ¡La pareció! ¡La bestia! Bueno, ahí va. Ahí está el mayor sprint que vais a ver de Gerard Piqué en todo el partido. La pisa, la toca… Se quiere ir del delantero, eh. Mira, 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 mira. Buena sinergia con Ádry. ¡Qué buen pase! ¡Qué pase sabe cosas! ¡Qué pase sabe cosas! ¡Oh! ¡Póngale luz! ¡El rebote! ¡Rebote! ¡Noooooo! ¡Ay, Adri! Vamos, Adri. Va, chaval. Primer cañito, eh. Mira, 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 mira. Póngale luces a ese túnel. Póngale luces a ese túnel. Yo metí dos paradas. Es cierto que han ido al centro, pero bien. Mario le quiere pegar en el recorte de DJ Mario. ¡DJ Mario, DJ Mario, DJ Mario! ¡Noooooo! ¡No! ¡Sin portero! ¡Sin portero! ¡Arigeli, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh! ¡Dónde creo, Iván! Tiene que haber un poquito de… Yo metí jugador ahora, eh. Mira, mira, mira. ¡Ya sé! ¡Oh! ¡Ahora, mira, mira! ¡Dos autopases! ¡Ya sé! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡No! ¡Ah! ¡Ya ha hecho! ¡Ya ha hecho! ¡Qué mechis! ¡Ya ha hecho! ¡Dos autopases! ¡Dos autopases! ¡Qué mechis! ¡Mira! ¡Y que ha hecho más strike! ¡Que ha hecho el portero! ¡Se la ha comido! ¡Oh! ¡Dios! ¡Se la ha comido! ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Sácala! Oye, pero ya lo hemos dicho. Ahora que ya están los porteros malos… ¡Gol! ¡Gol! Lo quiero decir, cualquier tiro es gol. ¡Jajajaja! Lo iba a decir… ¡Yo metí en Messi! ¡Yo metí en Messi! ¡Yo metí en Messi! ¡Se la lleva con la cabeza! ¡Qué brazo! Mario diciendo… He fichado bien. Sean Ramos le pega… ¡Gol! ¡Uy! Buena parada, eh. De fútbol, que es muy bueno… ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No se ha enterado! ¡Bankside para la Rafa! ¡No! ¡No! Oye, por favor, creo que alguien de la grada estaba hablando con Susi Rocks en medio… Por favor, recuerda la repetición de… Mira, mira, mira… El típico Benjamín que se está saludando al padre. Se está… Le decimbaté. A mí pídeme unas croquetas. ¡Mario! ¡Viene Mario! ¡Mario! ¡Bicicleta! ¡Mario! 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 ¡Mario, míralo! ¡Se viene! ¡Siu, su, 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 su! ¡Suuuuuuu! ¡Qué golazo de Mario! La evolucionada es el su con el de Bellingham. Hey, you… Ha echado las dos cosas. Oye, pero una cosa… ¿Qué es esto? Es que una cosa… ¡El portero! Una pregunta… ¿Por qué las piernas del portero son traspasantes? Hay que empezar a pensar que los jugadores de Kingsley y exjugadores tienen que ser porteros, eh. Oye, ya que esta situación… ¿Por qué va a extraer y sigue bajo palo? ¡Juan Arroita! ¿Dónde están tus tácticas? ¡Tres errores tremendos! ¡Lo ha parado! ¡Vamos! ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! Uy, González… ¿Qué pase? ¿Qué pase? Entre líneas. Míralo, míralo, míralo. Viene Gerard. Viene Piqué. ¿Piqué para quién? ¡Oh! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Penalti clarísimo! Lo va a tirar Piqué y sale el escudo. ¿Es verdad? Va a Gerard. Lo va a tirar Gerard. Hay rebote. Hay rebote, hombre. Claro, sí. ¿Besará el escudo? ¡El portero no está centrado! ¡Portero! ¿Qué está haciendo el portero? ¡Propotere, míralo, chaval! ¡Que le pega! ¡Oh! ¡Casi no para! ¡Casi no para, eh! A ver, a ver. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ha puesto cara de dolor, eh. Cuidado. Qué holazo ha metido. Le ha hundido las manos. ¡Oh! Le ha hundido las manos, tío. Ni lo celebran ni nada. Hombre, ese es el puto 1-4. ¿Qué vas a celebrar? Ruñez Carbola pierde el balón. Piqué, 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 piqué. ¡Oh! ¿Qué haces? Flipao. Espera un juego, espera un juego. Flipao, chaval. Qué bien. Mucha triangulación, eh. Jacobo. Jacobo. No hay nada, no hay nada. Tiene a Jacobo. Jacobo para Gerard. Acaba. ¡Fuera, fuera! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero Piqué, tío. Se viene dado. Representa un poco más. Oye, en el dado. Oye, oye, oye. Dado de dos contra dos. Tres contra tres, uno contra uno. ¿Quién lo va a tirar? ¡Marina Rivers! Marina Rivers. Dado clásico, eh. Dado clásico. ¿Qué ha salido? ¡Uno contra uno! ¡Vamos, portero! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Semáforo hará en el bug. No hay portero en el barrio. ¿Qué? Que no hay portero en el barrio. Es lo mismo, da igual. Si es que da igual. ¡Eh, ha salido antes! El resultado va a ser el mismo. ¡Que va pa atrás! ¡Que va pa atrás! Ha salido antes. Ha salido antes. Ha salido antes y ha chutao pa delante. El valor es pa'l barrio dos veces. Uno contra uno. Se la va a tirar a Javetti. Este chaval es bueno, este chaval tiene nivel. ¡Qué parador! ¡Vaya mano! ¡Vaya mano! ¡Vaya mano! ¡Franluke! San Ramos, no hay nada. Protege, protege, protege. Mete culo, protege. ¡No! ¡No hay falta, eh! ¡No hay nada! No hay falta. No hay falta. ¡Vetillo, Betillo, Betillo, Betillo! ¡Vamos, Bastlake! ¡Va no es Bastlake! ¡Tresco! ¡Oh! ¡Hat-trick! ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Ay, Erick! ¡Ay, Erick! Tresco contra Pereira, Tresco, uno contra uno. Tresco la quiere tirar, Tresco por aquí, Tresco por allá. Te la escondo, voy, 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 voy. Tresco por allí, no puedo, Tresco… ¡Oiga, que me ha hecho falta! ¡Eh! ¡Chotao, penalti! ¡Chotao, penalti! Podría ser tarjeta. ¡Penalti normal! Y tarjeta, 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 tarjeta. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Arvi! La Carrerillera es de Barcelona, eh. Sí, sí, sí. Tresco le quiere pegaaaaaaar. ¡Ay, muy centradita, Islanda! Viene Pereira, uno contra uno. ¡Oh, y va! ¡Oh, y va! ¡Oh! ¡Oh, y va! Se acabó. ¡Aplausos! Gol triple. Arranca la segunda parte. Lo de que DJ Mario le ha ganado la salida a Piqué. Le ha ganado el balón de la paula a un tío de metro 95. A Piqué. Oye, oye, tú le estás dando a las hostias y en directo no le has podido dar desde el Barça, eh. Cuando he visto la primera cagada que he dicho, me he dicho que llega mañana, hoy me voy a quedar tranquilo. ¿Qué primera cagada? ¡Ah, sí, en el baquillo! Cuando no había empezado. La verdad es que sí. ¡Ojo, la presión! ¡Eto, eto! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Yeri! Adri Contreras, 1-2. Adri Contreras regateando a Arigeli. Yo soy Juana Roita y lo primero que digo es las tonterías para cuando vayamos por delante. Arma secreta de última y móstoles. ¿Penalti o algo así? No, arma secreta. Claro, claro. Ahora veremos qué es. El equipo que va ganando quiere humillar más. A ver, se da la vuelta, se da la vuelta. Viene aquí de nueve, eso puede ser penalti. Regatea a todo el mundo. ¡El paseo! ¡Oh! ¡No me lo creo! Ay, 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 ay. Y se rasca el brazo, pica, pica. Ha sido duro. Ha sido duro. Mira a Jacobo. ¡Ojo, Jerry! ¡Le puede pegar! ¡Qué parado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El segundo. Casi la saca Virut. Oye, Jerry está siendo ahora el héroe. Sí. Casi la saca Virut. Oye, pues… La cara le ha cambiado. La cara le ha cambiado. Piqué se ha picao. Piqué se pico. Piqué se pico. Piqué se pico. Piqué se pico. Ojo, ¿qué hay? A ver qué es. Vale. ¡Shoutout! ¡Shoutout! ¡Hoy va! ¡Esa donación con huevo! ¡Cinco euritos! ¡Carta donación! La, 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 la... La, 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 la... Esa donación ahí. Grande. Baddy y Marion. Y la que lleva encima. Cuidado. Se nene en portería. Se nene en portería. Quinto intento de cambiar el portero. Es como de portero… A mí. A tu padre borracho. ¿La marca o no? Yo creo que marca. ¿La marca o no, Quentin? ¿La marca o no, Albert? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Segundo SIU de la tarde. Viene Digimario. Va Digimarito. Arranca, arranca. Siete, Mostoleño. Viene León, León, Digimario. ¡Noooo! ¡Oh! ¡Sener Morán desde Asturias! ¡Se cagó! Y hace así. El Morán que tendría que estar en la calle desde el minuto cinco. Recordamos la patada que se ha pegado. Minuto cinco ha dejado un recao. Gracias, Eric, con esas cinco. Qué gracias, señor. Arma secreta. Otro penalti. Otro penalti. No creo, ¿no? Si fuéramos nosotros, sanción de dos minutos… Igual las cartas… Igual las cartas sí que son solo las buenas, ¿eh? Sí, tiene printa. No, no, no. Perfecto, perfecto. Eh… ¡Vamos! ¿Lo tirará Jacobo? No, Susi Rocks. Susi. 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 Penalti. Penalti clásico. Susi. 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 No, Jerry, no. Jerry, tío. Tío. Tío, Jerry, tío. No, Jerry, tío. No, Jerry, tío. No, Jerry, tío. No es por nada, eh, pero pique en Aldo, eh. Oye… Pique en Aldo. Ha metido dos detalles. Perder… Sí, sí. Perder en un benéfico vale. ¡Se lo para Beirut! ¡Que se lo para Beirut! No, 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 no. No, no. Así no se lo para. Es un abutón, es un abutón. ¡Altrick de… ¿Eh? ¿Has cumplido ahí? No, no. Ha ido a recoger la pelota, pero Beirut le ha dicho no. Ahora vas a caer. Ha dicho no, 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 no. ¡Altrick de Gerard Piqué! Oye, oye, oye… Está falado, eh. Está remontando, está remontado el barrio. Yo te he dicho que iban a empatar a cinco. Solo quedan dos goles. Tiene que haber tirado Susi, joder. Si hay otro que se la dejen. Quiere ser el único. Quiere cuatro, Amaga. Toma, metela tú, que a mí me da la risa. ¡Gol! ¡Oh, Joan Ramos! ¡Oh, metela! ¡Pero metela! Pero… ¿Y ese es el bueno? Sí. ¿Ese es el bueno? Se la ha sacado Roger Carbone, también te digo. ¡Joder, macho! ¡Se la come! ¡Uy! Ahora Joan Ramos toca de primera. Oye, muy serio el barrio ahora, eh. ¡Se cae solo! ¡No! ¡No! ¡Es el abuelo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡BAR! 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 ¡Pítalo! ¡Pítalo! A ver, Piqué. ¡Ay! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ha perdido la cabeza. Ya está, ya está. Está fuera, está fuera. Está fuera, está fuera. ¡Chilena! ¡No! Está fuera, mentalmente. Para mí, hay que ver esta jugada al ver muchas veces. ¿Y el VAR? ¿El VAR? ¿No hay VAR? Ahora cuando salga el balón. Si queréis, cancelar el resto de partidos y dejamos las próximas cinco horas… Este. Es la caída. Óscar pítalo, Óscar pítalo… … Óscar pitalo… Óscar píííííííí لو. … ló, ló, lo ló, lo ló, no lo ló. —¡Ló, lo ló! Óscar pííííí! Óscar pítalo, Óscar pííííí históricos… ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Penalti! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, penal, penal! ¡Oscar Píta-lo! ¡Oscar Píta-lo! ¡Oscar Píta-lo! ¡Penal, penal, penal! Este directo está teniendo un tipo de sentido. ¡Penal! ¡Claramente le pega! ... contacto se produce fuera del área. No puedo pizar penalti. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero si se cae dentro! ¡Míralo! ¡No! ¡No, hombre, no! La cara de Mario mientras está viendo el clip del año. ¡Romón, Chau! ¡Este clip saldrá en el programa de la Carrosa! Sí, sí. Por favor. ¡Este clip saldrá! ¿No quedan tres? Ya. ¡Oye, André! ¡Hostias! ¿Qué es ese? Y con la tontería, Barrio a un gol doble. A un gol doble. Y espérate, que mete gol. ¡Gol! ¡4-5, mediados, te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! Está fuera, eh. ¡Te lo he dicho! Último estrés está fuera, eh. ¡Se han desfondado! ¡No, no, Sarro el Calambre! ¡Es Pereira, sí! ¡Ay, ay, ay, Pereira! A ver, a ver. ¿Así aquí? Esto es un golazo, eh. Por cierto, esto es un golazo. Mellado… A la contra. A ver, Adri. Adri Contreras, el recorte de Adri. ¡Qué bien! Sean Ramos, toca de primera para Gerard. ¡Qué bien! Tresco, empate. ¡Pegar! ¡La segunda! ¡Tresco! ¡Gol, gol, cinco! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ¡Vate, vate, vate! ¡Gol, gol, 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 gol! Increíble. ¡5-5! No está, Ótimo y Mostoles, eh. Increíble. Y no hay cartas, eh. Bueno, y el portero, Roger Carbó. Roger Carbó también. Sí, sí. Vai, Minuz. Minuz la pone… ¡Ay, qué buen pase! Uy, luego… Claro, el resto de equipos, Mellado, apuntaoslo. Sí, no, no, no. Piqué lleva aquí, ya está el minuto 5. ¡Cuidado, que es remontada! ¡Qué remontada! ¡Mellado, cántalo! ¡Mellado, cántalo! ¡Gol! ¡Remontó! ¡Ruye Carbó no pala ni los taxis! ¡Ruye Carbó no pala ni los taxis! El mejor maestría y deportero, eh. Era difícil parar esta, eh. Este chaval es bueno, eh. Sí, sí. Madre… Este chaval es bueno, eh. Sí, sí. Ha marcado tres. Se ha caído dentro del área. Casi un penalti. Tiene highlights de todo. Claro. Adri Contreras, la toca. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Adri! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Adri! Balón para Gerard Piqué, la toca, Suárez Ramos. Quiere más, quiere más, el recorte. Es muy bueno este chaval. ¡Uuuuuh! Buen golpeo, eh. Ha pegado bien. La dada última. La dada última. Que no lo sabían. No lo sabían. Gente, hay penalti, presidente… Ahí está. Se va del chiringuito. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ah, ah, ah, ah! Viene. Son Ramos. ¡Ahí va! Te encontraste con un muro. Te encontraste con un muro. ¿Qué tal, Quentin? La pregunta. ¿Le has dado tú? No sé. Ariyeli mirando, rezando. Otra vez. Como le gusta a Jacobo. Jacobo va a Copa Luz. La de Van der Sar. Gracias, gracias, gracias por esos cien euros. Te lo dedica Mario el huevo. ¡Oh, qué bien lo ha tirado! Muy bien, muy bien. ¡Grande con esos cien euros, con huevos, con huevos! ¿Me ha vuelto a jugar? No. Hoy va. Espera, espera, espera. ¿Qué? ¡Uy, Jacobo! Jacobo, que sale con todo. Juan Ramos, fuera a la bandera. Del barrio. ¿Eh? Casualmente. ¡Durú, durú, 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 durú! ¡Por favor, ruye para nadie! ¡Que lo pare! ¡Silencio! ¡No! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡Costimado! Es que ha tardado mucho. Es que ha tardado mucho. Parecía la típica escena del aeropuerto. Has tardado mucho, Quentin. Era la escena del aeropuerto. ¡Aplausos! Se iban a pasar al palo y se iban a pelar. Era Quentin. ¿A mí lo que me sorprende? ¡Pero Quentin no te han hecho caso! Es que, además, ni se ha girao, eh. Ni se ha girao, tío. Nadie se ha girado. Es como si hubiese un loco en el campo. El Quentin era un loco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si por lo menos consiguió… Ahí va. ¡Claro! ¡Qué bonazo! Gol. Fue el juego, ¿no? Gol de no, eh. No, estaba en… Estaba detrás de la raya. Sí, 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 creo que sí. Vale. ¡Forejo, forejo! Sí, 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 creo que sí, eh. A ver, a ver. Bueno, aquí… Aquí no se puede saber. No, no. No, no. Qué gotazo, tío. Bien bajada, eh. Hostia, Swan Ramos, tío. Oye, que iba ganando… ¡Oigo! No. ¡Mostrales se ha comido en el segundo tiempo un 8-1! ¡Vale, vale! ¡8-3! ¡Vamos! Hablamos de Swan Ramos, este tío lleva cinco… Sí, Jovetti… Sí, ahí… Hay doble, hay doble… Sí. Doble en Mipi. Jovetti, Jovetti… ¡Ay, hay Piqué! ¡Ay, la pájara! ¡Ay, la pájara! ¡Ay, la pájara! Tremenda. Piqué descuido. Miquel… Bueno, espérate, con la falta. Le pega a Swan Ramos… Gol. Gol, gol. Pasa a la red. Madre de cosi de mi vida. Y en Gijantes… Sí. Pablo Beguer, Papi Gaby… Telmo Trenado, Riobov. Siro López juega al abuelo, ahora recordemos. Juega al abuelo, Siro. Desesperada, un c8 en el marcador. La quiere poner arriba. ¿Para quién? ¿Para quién? ¡Uy, qué perda! ¡Validad, rebote, no! Jovetti quiere más, Jovetti que tira con todo. Mario, 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 Mario. Ariyeli para Mario. Mario, Mario, Mario… ¡Qué golezo! ¡Nooo! ¡Con la puntera! ¡Con la puntera! ¡Y Mario dice siempre el palo! Pobre chaval. Se acabó. Pi, 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 pi… ¡Ey! La gente decía gol triple. Es igual, es que no va ni a… Es que no ha enmarcado. Y el pobre Jovetti, que no se va a llamar ni el MVP. Gol triple lo podríamos meter, pero más minutos no, porque algunos saldrán en ambulancia. El tema del minutaje no podemos añadir. No, no. Imagina, te metes cinco goles… Y pierdes. Pierdes y el MVP… Es la… ¡Esto sí works!